¡Vamos! Honores al comandante Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y líder de la Revolución Bolivariana. Con vista al ciudadano presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Atención, presenten, ¡PAR! ¡Vamos! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, para quien toda criatura vive, te pedimos por estas súplicas fraternas, por el eterno descanso, el Comandante, Presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. Haz que alcance de ti la misericordia que siempre deseó, aferrado a ti como Cristo, como Señor, como Salvador, como Dios Todopoderoso y Eterno. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para Él la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para Él la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para Él la luz perfecta. Descanse en paz. Amén. El alma del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, por la misericordia de Dios, descansa en paz. Amén. Mientras rocío con agua bendita el ataúd, vamos a rezar todos la oración que Cristo nos enseñó. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llenarás de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Dichoso nuestro hermano y comandante Hugo Rafael Chávez Fría, que ha partido en la fe, el servicio y el amor del Señor. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Desde ahora descansa de sus trabajos, porque sus obras y este pueblo le acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Dale, Señor, el descanso eterno, brille para él. Descanse en paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe hoy y siempre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Viva Chávez!